Y la Policía y la Armada Nacional lograron la captura de alias Pocho, guerrillero del ELN. Según las autoridades, está sindicado del atentado contra el CAI de Caño Jesús en el municipio de Arauca. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de alias Pocho, quien está involucrado en un atentado contra el CAI de Caño Jesús en el municipio de Arauca. Dando continuidad al plan Choque Seguridad con Legalidad, la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y apoyo de unidades de la Armada Nacional, en zona céntrica del municipio, se logra la captura de un ciudadano solicitado por los delitos de tortura, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Esta persona es alias Pocho, que he señalado de participar en el atentado de lanzamiento de las granadas contra el CAI de Caño Jesús en el mes de febrero, el 22 de febrero más exactamente, y fue capturado por miembros de la Policía Nacional en conjunto con el CTE y la Armada. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, coronel Nelson Arevalo, manifestó que alias Pocho pertenece a la guerrilla del ELN. Este es un integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN. El alto oficial indicó que la captura se logró en el centro de la capital araucana. Fue capturado aquí en la zona céntrica de Arauca. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.